en puentes tenemos más de 1700 episodios disponibles de manera gratuita estamos muy agradecidos por dejarnos ser su compañía y construir juntos esta nueva comunidad nos invitamos a interactuar en versi una red social donde estaremos publicando contenido exclusivo sobre los programas y personas que hacen los puentes descarguen la aplicación gratuita de versi eso es v e r s griega búscanos como fuentes y síguenos conozcámonos a través de versi el chiste del sofá mitología amarilla con la desbarga rusa los saludo hasta donde sea cuando sea y como sea que se encuentren soy andrés vargas me dicen ruso y quiero empezar esta segunda parte de quien mató al señor vers con una pregunta para los invitados quién quiere helado de chocolate están los hermanos suárez acompañándonos en lo que para ustedes fue una semana para nosotros fue un aplauso y unos minutos en los que grabamos un vídeo para ver si recuerden que existe esta competencia concurso como le quieran llamar en el que estamos regalando tres serigrafías a los fans del chiste del sofá con memorativas de puentes muchas gracias a todos por seguirnos escucharnos y participar decía lo del aplauso porque nosotros grabamos todo durante el mismo viernes para ustedes insisto habrá pasado una semana y para cuando éramos niños pasaban un comercial no había comerciales no acababa un episodio de los simpson y se dividía la pantalla y ya estaba iniciando la entrada institucional del siguiente episodio mientras que la anterior pues estaba en los créditos y en el caso específico de esto lo decíamos en el episodio anterior estamos en la transición de probablemente las dos mejores temporadas de los simpson si no y bueno aparte también existía lo de los comerciales de partidos políticos que le quitan como 20 minutos a los simpson malditos sean eso si en dragon ball porque era entre las 8 y las 9 no cuando aparecía esa pinche pantalla azul que decía ahora partidos políticos en el 2000 cuando fue lo de presidentes bueno todavía yo me acuerdo la canción de juan gabriel con la bastida en algún momento se tenía que tropezar juan gabriel y no me refiero solamente a su caída ya los escucharon bruno y esteban a quien también escucharon la semana pasada a quienes también escucharon en como alf el episodio de los expedientes secretos springfield el número 59 en la lista de ya casi 85 episodios del chiste del sofá les platicaba antes de empezar esta grabación dividida en dos que vamos a la mitad del camino de las dos de las nueve temporadas quiere decir que nos queda año y medio del chiste del sofá y después a ver en qué evolucionamos bienvenidos a todos ustedes vamos a platicar de la segunda parte de quién mató al señor berns en español quién le disparó al señor berns en españa quién le disparó al señor berns en el idioma original en inglés de un episodio transmitido en el mismo 95 pero con mayo junio julio agosto septiembre cuatro meses de diferencia entre las dos temporadas de esta serie de televisión que desde 1988 89 89 no ha detenido ni una sola temporada y probablemente en el futuro estén en netflix leyeron esa noticia que matt browning estaba en pláticas con netflix para llevarse los simpson completo a netflix ya no seguir trabajando con fox sino ya estrenarlos por allá pero entonces es fox no y a ver no y si pasa eso a ver si son buenas ideas mejores en los capítulos porque se es una cosa generacional lo hemos platicado con ustedes por lo menos una vez cuando grabamos el de secretos expedientes secretos springfield perdonen y cada vez lo asimilo más somos nosotros este es un punto de referencia de nuestra generación si fuéramos viajeros espaciales este es un pulsar de quiénes somos y que nos tocó ver o ahora de que nos reímos platicamos en el episodio anterior de nuestros políticos nuestros homicidas nuestros populistas nuestros comunistas todos están relacionados con los simpson y así vemos el mundo los invertidos y ustedes que nos hacen favor de acompañarnos en la misa del chiste del sofá pues sin más preámbulo le voy a dar play porque miren que en el otro nos tardamos unos minutos más y no no es que no desea ser más compañía sino que hay demasiadas cosas que platicar por ejemplo de la entrada del primer episodio de la temporada 7 en donde el chiste del sofá pues hacía referencia también el de la pizarra dice no debo de quejarme de la solución de los problemas y ahora aparecen ahí como si fueran retratados para la cárcel ajá como cuando están tratando de ficharte le dicen en los mps el whisky beodo que dice fortificado y puede provocar expulsión del contenido del estómago con el que se grandes comillas se despierta springfield porque también esta es parte de la burla a dalas y esta clase de telenovelas gringas en las que cuando ya no sabían a dónde moverse lo resolvían con un sueño o en el caso de smithers una fantasía que lo mismo le guiñaba a meteoro que a otro programa de televisión gringo que tenía una temática diferente donde el objetivo es a quemar llanta a quemar llanta que patrulla todo patrulla toda velocidad a color de 1965 patrulla de la velocidad a todo color era el nombre de lo que había soñado smithers pues deseando que el señor berns no estuviera muerto hasta este minuto del episodio en el que vemos como ya se convirtió en un alcohólico que vomita las colillas bueno eructan las colillas de cigarro de de lesnable el señor smithers y de inmediato aparece mi probablemente chiste favorito del episodio porque desde niño me daba mucha risa cada día docenas de personas en springfield son asesinadas pero ninguna había importado hasta hoy el señor berns quien pasó de estar muerto a estar vivo que primero lo declaran muerto en el hospital de veteranos y luego lo mandan al hospital general y es cuando ya lo de pasa su condición de muerto a vivo agarran al jefe gorgori como siempre comiendo y aceptando que si están trabajando en el caso y tienen a dos sospechosos que resultan ser los dos más involucrados sí cuál es la participación de huesos no no y que desenterró la pistola no con la que le dispararon pero pues participó ah bueno no porque ni fue huesos él estaba atrás recuerda que tiene las piernas rotas y fue el abuelo que nada más la desenterró por porque es senil y listo haciendo un repaso se dieron cuenta no creo que haya sido para rellenar espacios pero hay muchos flashbacks al último episodio de la temporada 6 que es la primera parte de quien le disparó al señor berns y lisa hace referencia sin hacer los flashes a su familia sin señalarse a ella misma y peleando con bart de quien pudo haber matado al señor berns con homero siendo un buen padre cuando les dice para mí los dos son potenciales homicidas la letrina la letrina el abuelo ay mi sombrero voy a la letrina no tenemos letrina y el abuelo sinfema actúa como si fuera el culpable ¿no? cuando realmente no tiene nada que ver pero todos ¿no? porque cuando dicen que están buscando a smithers todos dicen sí debió haber sido smithers es decir aunque no son culpables tienen miedo porque ya era tanta la psicosis y el odio contra el señor berns pues que será muy fácil era un buen chivo expiatorio sí y smithers descubre que sí disparó un arma es también genial el de la botarga de los mofles la venta de mofles que sí son todas las personas que pasan con su sí casi casi cruzas los brazos y te la ponen entre la camisa y el cuello para que no te les vayas a ver el término médico de lo que tiene homero sí es que por la ausencia de exposición al sol yo creo que lo que tiene no son reumas aunque normalmente las personas listan reumas a toda desviación de huesos lo que tiene es raquitismo que nosotros producimos vitamina D también la consumimos pero la producimos con el sol con la exposición al sol que ayuda a la absorción de calcio y entonces como no lo tiene se supone que tiene huesos pandeados pero eso nada más le pasa a los niños doctor parece que me conoce toda la vida dice que pueblo destruimos Shelbyville esta clase de participación es lo que nos sigue haciendo decir que este era un gran guión de película de los simpson ahí estaba Crusty, el abejorro, Otto, Willy, Moe, Homero jalando un dispositivo gigante que en la película fue esta cúpula que dividía Springfield del resto del planeta como haciéndola de la serie del domo ¿no? sí, sí, ah bueno ya había salido la serie del domo cuando la película sí, tenía como apenas como tres temporadas algún día grabaré un chiste del sofá de la película que le suban a nuestros ronquidos el sistema del jefe Gorgori el chiste de la pizarra que no leyeron es muy bueno porque no lo leyeron ni en la traducción del episodio sí, que dice solamente el arzobispo no carga más de 20 dólares para que no lo vayan a acertar o no le pidan cambio y el dispositivo del jefe Gorgori que es una estupidez pero que efectivo es hacerse pasar por el sacerdote en los confesionarios la aparición del doctor Coloso la primera ¿no? aquí nos presentan al doctor Coloso que miren en la guía completa bueno, esta en la guía completa en el 2000 de los Simpsons viene por acá el santo diseño del doctor Coloso maestro de la supervillanía en los dibujos animados de acento germánico conducta arrogante pero fácilmente humillable su mayor ventaja y desventaja sus sorprendentes botas colosos que además guarda todo en la montaña de la locura como dice que me siento más bajo que Madonna después de grabar digo, ouch, por Madonna ese chiste se lo robaron a Crusty y Crusty se lo robó al del programa que ves robar, inventar, todo es lo mismo y ahí es donde aparece el nuevo acento de Mel Patiño y su posibilidad de convertirse en uno de mis top 5 personajes favoritos todo Sherlock Holmes saca la pipa y hace su deducción y que debió haber estado Smithers viendo el programa por ende, casi dice ergo, no pudo haber sido quien porque recuerden que en el episodio anterior todos los comentarios estaban dirigidos a las 3 de la tarde mismo horario en el que Smithers ve su programa soy, a ver si se acuerdan cuál es el nombre completo de Mel Patiño no más me acuerdo de Herschel Krustowski soy Melvin Van Hontz y este es mi socio Herschel Krustowski y van a salvar a Castulo Smithers pero el jefe Gorgori deja escapar al doctor Coroz pero no vayas a la montaña de la locura tengo todas mis cosas y patea como el chavo del 8 cuando se enoja resulta que Smithers sí le disparó a alguien a un viejo inocente bueno, a un viejo, a uno inocente fue el pobre de Gaspar que estaba tratando de alinearlo como viejito decente a cualquier borracho las eras para caminar derecho y le dispara en su pierna de caoba bueno, en su pata de pal pero es que bueno, aquí yo le digo a mi hermano que aquí es una cosa rara porque luego cuando hay los sustitutos de la escuela Gaspar trae sandalias sí, cierto y dice quien vea mis sandalias hay tabla entonces aquí como es posible que tenga una pata de palo tal vez tenga una pata de palo con un pie amarillo ajá, igual se lo pinta igual y si no lo perdió en el transcurso lo bueno es que ya lo había perdido porque si no hubiera sido más sangriento y feo para con Gaspar que a pesar del disparo no denunció aún así fueron a visitar el asilo el asilo ya reconstruido parece sí, es cierto, eso tampoco nos lo explicaron el dinero de los impuestos esprinfildianos se movió rápido se movió rápido para ayudar a los adultos mayores que viven en la desgracia ¿semi pata de qué? y el jefe horror y sigue sin moverse mucho de hecho le preguntan a cualquier persona que tiene cerca le pregunta ¿sabe quién disparó esta bala? es que andamos con la ignomia sí todo esto mientras empieza el instinto de Lisa por convertirse en la que averigüe quién es el que disparó y Ken Brockman señalando que pues si no fue Smithers tendría que encontrar a alguien tan sanguinario como Smithers es decir, no corta la relación con la violencia y Lisa alza la mano para averiguar o ponerse las pilas que eso de inmediato la descarta tú no pudo ¿o sí? pues hay capítulos en las series nuevas de Estados Unidos en donde el mero malo trata de pasarse por bueno siempre hasta que lo cachan pudo haber sido esa una de las soluciones ¿qué más mencionan? aquí el abuelo ¿en qué va? en que él no pensaba que podía derribar un avión de la segunda guerra mundial y el fin de semana pasado se dio cuenta que sí podía sin explicar cómo entonces ahí cita ella a una escritora de misterio y entonces le dice Marsh, mejor investiga quién es el que puso lodo en la nevera ¿quién quiere helado de chocolate? yo, yo, yo las travesuras de Bart todas las participaciones de todos los personajes son buenas en este episodio que la crítica mencionaba lo único que no les pasaron fue que Maggie fuera la verdadera culpable ahora, este el jefe Gorgorí saca un libro de Agatha Christie pero está cambiado el título ese libro se llama Ten True Tales que serían como diez aventuras verdaderas pero ahí dice Ten Trite ajá, que son como diez aventuras trilladas o también el de los diez negritos sí, es cierto también encontré uno que se llamaba The Ten Little Niggers igual trataron de combinar los dos tal vez para hacer el chiste de lo tonto que es el jefe Gorgorí y de cómo tiene que sacar de un libro de ficción la palabra móvil móvil y motivo, ¿no? sí, sí que es la que Lisa trata de corregir de inmediato bueno, más bien señalar tuvo que ser por dinero aquí vuelven a pasar dos pistas otra vez o sea, en esa parte vuelven a repasar como dos pistas por ejemplo el hecho de la licencia de Moe y la pantalla que dice Paradon Signer que es cuando es a las tres de la tarde porque Lisa está exonerando a su familia ajá y también exonerando a Tito Puente ajá, sí y es el primero que piensa que de alguna manera racista contra Latina pues le jefe Gorgorí sospecha de alguien que no habla el idioma ese de Mambo Rambo no sé qué y también argumentando al latino el lugar se llama Ches Guevara ajá, ajá y llegan para descubrir que Tito Puente sí hizo su venganza pero a través de un mambo muy pegajoso que mucho tiempo fue mi sonido de celular sí, porque hay que llenarle el corazón de plomo si puedo quemarle el alma con un rico mambo uno de los cantantes de Tito Puente fue el encargado de echar la letra pero yo no sabía que no fue escrito por Tito ni por el cantante se lo pasaron directo Bill Ockley y John Weinstein y él nada más compuso la música y casi ganó un Emmy sí, de hecho estuvo nominado un Emmy esa canción estos dos episodios juntos debieron haber ganado varios premios por lo que estaba pasando con lo del internet que decíamos que hubo un concurso para que la gente pudiera votar de quién bueno, tratar de determinar quién le disparó al señor Burns hasta esta idea de en dos temporadas que ya lo había hecho Dallas pero no en una caricatura y mucho menos en algo que estaba a punto de explotar aquí los influence ya estaban posicionados pero lo que pasó en las siete pues fue fenómeno mundial y también fue coyuntural porque lo de Dallas también fue en la primavera o en el verano de 1995 cuando salieron esos dos capítulos todo estaba mapeado ya le cantan a veces que tiene el corazón de perro ajá pero como luego una parte que dice que ojalá te quemes que te frías en el infierno que te frías en el infierno viejo desgraciado la investigación sigue ahora con el profesor Skinner debido a las pistas que le dio Lisa desgraciadamente la historia de Smithers es probablemente la más triste y patética de todos los que participan en el episodio terminó iba a emboscar al señor Burns y entonces fui al baño a ponerme el disfraz pero se equivocó y usó el maquillaje de su mamá y se parece se parece muchísimo ay disculpe señora inspector Archundia es cuando se escucha el balazo hay un mensaje medio raro cuando Skinner le dice eso fue lo que pasó cualquier otra cosa que les diga no es verdad esa parte bajos instintos el homenaje a la película de Sharon Stone que no me dejó ver mi mamá y la vi hace dos años nunca la había visto y entendí perfectamente por qué no me dejaron pues homenajeando el cruce de piernas de Sharon Stone en el que pone a sudar a todos los que la están investigando pero ya me pasan a Willy de que no lo vuelva a hacer cortando cartucho se escucha el giro del barril de la pistola para que no vuelva a cruzar piernas esta también compite junto con Skinner de las historias más patéticas de los sospechosos porque Moe ni siquiera lo pone en un interrogatorio como a los anteriores de inmediato al detector de mentiras y dice que va a cenar con amigos dice no bueno sí pero no le disparé tengo una cita tengo una cita voy a una reunión cena con Fred cena solo va a ver tele solo ver un catálogo de lintería del supermercado ya quiten eso no me lo merezco gran uso del detector de mentiras de dos el otro es Homero ajá igual ¿entendió? sí el abuelo ahora demuestra que pudo haber sido porque él fue el que desenterró la pistola en el episodio anterior lo único que vemos es la caja ahí desenterrada no sabemos quién fue y acá en un intercambio de malos adjetivos con su nuera parece que le está diciendo cómo te extraño mi chiquita y hasta Marsh siente calos fríos ¿no? aquí te das cuenta que al único que no cuestionan lo investigan es a Barney o sea nada más fue que también era una pista y que de hecho leía en Simpson Archive era uno de los candidatos a que sí le disparara para convertir su trama a que fuera un personaje que llegó de la cantina a la cárcel qué bueno que no fue así ahí la voz de la que bueno la que da la voz en inglés a Lisa lo grabó y lo grabaron todo al revés y ya nada más lo reproducieron para que se escuchara así por eso es que como se oye así de jefe ¿vieron Twin Peaks? no yo le traté de entrar pero estaba muy morro y además de que no lo estaba entendiendo me daba mucho miedo este personaje al que Lisa representa se llama el hombre de otro lado que en sueño se le aparece al detective de True Detectives de True Detective de Twin Peaks confundí los dos pero es que es también detective y con este escenario raro que podría ser cubriquiano con sombras en las cortinas rojas un personaje hablando al revés al revés mostrando cartas para hacer un juego de palabras que en inglés habla de mira en el traje en el traje de Burns exactamente le estaba enseñando un as de una baraja y le estaba diciendo mira como se quema por el parecido entre entre Burns y Burns exactamente después vemos como los de pruebas de DNA en Estados Unidos trabajan como los que te dan las credenciales y papeles en las delegaciones en México realmente los estudios de DNA son muchísimo más tardados y más en el 95 está el caso de O.J. Simpson que de hecho aquí le hacen un par de guiños cuando Barr dicen nunca pasará una prueba de DNA en un juicio que era lo que se decía está bueno cuando entran a la casa destruyen todo como un equipo de SWAT y Homero no estaba oponiendo se estaba parado junto a Marsh pudieron agarrarlo en cualquier momento hasta que lo detienen y es un momento cruel porque es la primera vez que acusan a Homero de homicidio y se lo llevan de la casa no es la única vez que ha terminado en la cárcel recordemos cuando Barr revisa el expediente guardado en la casa del jefe Gorgorí el viejo ha estado en el pozo siete veces y mamá solo dos las huellas en el arma exactamente que después nos explican cómo llegaron ahí su examen de balística simple vista sí todo está como si lo hubiera cubierto Loret de Mola para el noticiero de la mañana como todo puesto y listo para llevarse a Homero ahí faltaron las preguntas tontas de Loret de Mola pero después viene otro homenaje a película esta sí la pasaban en el 5 pero cada fin de semana es la película donde los Simpsons hacen como tres veces homenaje en varios capítulos en el rival de Lisa cuando dice que este Bart le dice es que ya di pista a la FBI de mi house en esa parte está ese homenaje y hay otro capítulo de la nueva temporada donde vuelven a hacer el homenaje al fugitivo que en la película es Tommy Lee Jones persiguiendo a Wes Snipes no a Harrison Ford a Harrison Ford es cierto hay otra donde persiguen a Wes Snipes pero no no es esa y yo no sabía eso me lo contaba mi mamá que este actor Tommy Lee Jones era el fugitivo en la serie de televisión sí por eso lo escogieron ahí ahí le da ¿por qué demonios el doctor Nick Rivera está trabajando atendiendo al señor Burns? ¿por qué demonios el doctor Nick Rivera trabaja? no sabe nada para empezar no es alguien a que quieres atendiéndote de nada pero el señor Burns que tiene un bufete de abogados bien pagado de 16 personas porque tiene al doctor Nick hablándole y checándole los signos vitales ahí estaba viendo lo que le pasó según el señor Burns se le llama afasia estaba investigando bueno es que salió después de lo de Odor de Himno of Thrones ajá publicaron en Pictonline así una de ¿por qué Odor solamente puede decir Odor? entonces dicen que es un trauma que se sufre en el cerebro o es debido a un choque o a un golpe y que el cerebro lo único que hace es repetir una palabra a veces son frases o una palabra y la usan para completar palabras o sea decir sí, es que hay dos regiones en el cerebro una que se llama la área de Broca que es la que articula las palabras y otra área que es la de Bernique que es la que te permite entender lo que te están diciendo y entender lo que vas a decir entonces si hay alguna interrupción en esas señales o en esas dos áreas tú puedes entender lo que te están diciendo pero ya no puedes hablar bien ajá y entonces en este caso él dice Homero Simpson entre codificador y decodificador se le quedó trabado el Homero Simpson entonces sufrió como un periodo de afasia y todos sospechan que entonces es Homero al que está señalando con la más triste siendo Marsh que dice cuando me casé con él acepté con todo lo que venía incluso su ADN y Lisa le da un avionazo feo ah sí mamá todo para seguir adelante mientras Smither se le olvidó todo lo malo que iba a hacer el señor Burns dice una terrible venganza así que voy a cobrar un qué 50 mil dólares ajá y todos salen corriendo con el jefe Gorgor y ahí de por detrás mientras Homero que ya logró escapar en un homenaje cinematográfico al fugitivo visita al señor Burns para asegurarse que no deje de decir su nombre dice Homero Simpson Homero Simpson que se fue un chiste muy bueno cuando está explicando Lisa que tal vez fue circunstancial que Homero haya dejado las huellas en el arma que está con sus dos helados y no tú quisiste fruta pero papá no quieres que te ayude con sus helados y se le cae una bola y todavía la trata de cachar y es cuando le deja las huellas y se guarda la paletita ajá y entonces ahí cuando Lisa va a la escena del crimen y una paloma le dice en inglés clu clu y señala ahí donde está el reloj lo abrazaría si no me diera muchos bichos y de hecho sí los hay hay una enfermedad parasitaria bien fea dada por el guano ¿cómo se llama lo que dan las palomas? bueno, no lo que dan traen es un parásito no me acuerdo si se llama ¿ácaro? no, no es un ácaro ¿qué es el ácaro? el ácaro es un pequeño arácnido que vive en la piel de todos nosotros aunque nos bañemos muy bien pero eso mira, yo estaba culpando a las palomas no, no es un parásito que también lo pueden compartir con los murciélagos pero se me va no sé si es el coxidoidomicosis o algo por el estilo el punto es no abracen a una paloma no vivan cerca de una paloma pero ahí está genial porque luego sale y está Lu sentado en su moto y entonces dicen tenemos reportes de que han visto Homero Simpson en el hospital y salen todos corriendo hacia allá y luego el chiste de Apu diciendo recuerden que no dan recompensas si no hay el 40% de su cuerpo es el 51 porque ya están a punto de dispararle y Homero está a punto de dispararle al señor Benz no porque quiera terminar lo que empezó sino porque sigue en la misma locura de que no se aprende su nombre y milagrosamente se recupera de la fascia y dice este señor este desconocido no me puede estar disparando que todavía no se aprende el nombre de Homero no tiene ni los pulgares oponibles ni la masa encefálica para poder suficiente y recuerda que fue Maggie la que le disparó bueno no le disparó le cayó la pistola y se activó y si no ahora mismo lo estamos viendo mientras transcurre el episodio si ahí está se avienta por la paletita y eso cierra el caso por lo menos para todos los springfieldianos aunque el señor Benz quiere que la arresten que caiga todo el peso de la ley sobre una bebé dice aquí no hay ningún estado en el que juicen un bebé bueno tal vez conocido a la fecha todavía por su durísimo sistema penal penal pero ahí está no le disparó bueno si se ve como que pero no activó jala con el la visión sospechosa de Maggie al final del episodio ah si se activa el gatillo y suelta la pistola se activa el gatillo y cae junto a la paleta cuando Homero está buscando el helado que mencionabas ahora porque March deja solo un bebé si anyway así fue como se descubre el misterio bueno y él escribe con sus últimas palabras WS que al revés podían decir Maggie Simpson dice no con mis últimas fuerzas me comí todas mis joyas no confío en los paramédicos pues no le va a caer la justicia a Maggie aunque la mirada y hay otro episodio no sé si recuerdan el que Maggie tiene un rifle de francotirador cuando la mafia persigue a Homero y ella le dispara todos en la mano es cuidadosa para no matar a ninguno vamos a ver a Maggie guarda su rifle debajo de ella y dice ¿en qué crees que está soñando? y dice no sé en conejitos o cuando recuerda que disparó al señor Burns lo vuelven a tomar ahí ahí es cuando mira hacia los lados sospechosa entonces se supone que aquí los escritores lo que querían hacer más que nada después de que uno de ellos mencionó que quería Maggie como culpable del intento de homicidio Burns dijeron no vamos a hacer mejor que no sea ella la culpable sino que ella sea como que fue sin querer sí como dejando un saldo blanco no vamos a alterar la historia de ningún personaje fue un accidente una situación inesperada pero en el sensacional episodio número 138 nos presentan cuáles hubieran sido las otras opciones los finales alternativos que nunca fueron bueno que no fueron tan buenos porque de hecho solamente los usaron para despistar a los productores que es Smithers disparándole Skinner disparándole y Tito Puente ¿Tito Puente? sí Tito Puente también sale solo en la animación en la animación porque no hay motivo suficiente no creo que Tito Puente bueno es que los petrodólares pueden convertir a las personas en otras en otros individuos se lo hiciera el menos afectado ¿no? sí sí el único que no tenía que quedarse en Springfield a seguir sufriendo a todos estos personajes quitó la escuela de Tito y golpea el chiste del ay caramba de Tito y de hecho su personalidad no sé si conozcan a este comediante estadounidense llamado Fred Armisen él salía en Night Live y ahora tiene una serie que se llama Documentary Now donde hace parodias de documentales y él como que se robó esa esencia de Tito Puente en estos personajes tiene ascendencia puertorriqueña me parece igual Tito Puente él es este bueno eres norteamericano pero sus padres son este puertorriqueños hace muchos chistes como los de Tito según yo agarró de aquí y creo que ahora que lo hemos repasado todos ustedes que nos han escuchado en compañía en el chiste del sofá de estos dos episodios salió mucha comedia que explotaron muchas otras series ya mencionaba yo el chiste de Homero diciendo la grosería pero hay varios detalles más que siguieron utilizando más series creo que si es seminal estamos hablando del 95 y del cuando los Simpsons estaban a punto de tocar la punta de la pirámide ya después se fueron para abajo los que tenemos entre 28 y ¿cuántos años tienen ustedes? yo 26 yo 25 mira ya me iba a quemar yo hacia arriba los que tienen entre 20 y 35 pues ubicamos como nuestros años más queridos eso no significa que las demás apesten pero como no estoy obligado a hacerle promoción apestan que bueno que vinieron ya están anotados para diciembre para diciembre con el de Homero va al espacio Homero va al espacio voy al rato voy al rato así estaba él de hecho cuando le dije mandale ya el correo a Paco casi te toca hasta enero ya ves si no te van a ganar el episodio y vas a estar con Homero así de voy al rato voy al rato y cuando fui ya me lo habían ganado va a ser increíble hacer un episodio sobre astronauta y Homero con ustedes que bueno que vinieron llevan el récord entonces de dos de dos con este tres es que nosotros lo sentimos como una sola pero ustedes las dos sesiones la habrán vivido con una semana de distancia recuerden que tenemos esta dinámica para que ganen tres serigrafías de puentes con tres fotos de objetos y preguntas que aparecerán en Versi esta red social en la que estamos trabajando durante este mes del 15 de junio al 15 de julio ahí los van a encontrar entre estos dos miércoles que fueron del 6 al 13 van a ver las fotos pueden participar si son los primeros en responder correctamente los vamos a contactar y les regalaremos su serigrafía muchas gracias por venir momento favorito de todo el arco dramático a mi me gusta mucho la canción de Burns esa es muy muy buena a mi creo sería bueno el ayuntamiento la parte del ayuntamiento cuando todos están así de repente pasan todos acariciando sus armas Simón y la más que le de quiero la opinión deme al patiño muy bien yo creo que me voy a quedar con la grosería de Homero porque si fue un chiste que trascendió a todas las series yo cuando era pequeño siempre quise saber que había dicho pero es que dice al principio dice hijo se queda en hij igual que Malcolm le dice vete a la es como también en ese episodio cuando está construyendo la casa para el perro y lo bote de groserías o sea nada más dice el principio de la grosería maldito pero ninguna fue más grande que esta porque Flanders lo explicó otro momento que podría compararse con ese es cuando este Homero se inyecta como el afrodisiaco de Burns y va corriendo a su casa con esta march y se estuve las escaleras cargándola la sangre de zorro plateada una cosa así entonces termina el acto sexual y todos están así y los pantalones salieron volando en el torbellino de la pasión rápido Ned rápido pero ahí estaban los planes así de caray caray muy bien muchachos gracias por venir gracias a ti por venir nos vemos otra vez aceptarnos ruso nos vemos en diciembre nos vemos en 6 meses ¿no? sí 6 meses una disculpa a todos los que están formados ni modo no sé qué más decirles así que voy por mi sombrero y voy a la letrina pásenla muy bien aquí hay una letrina pásenla muy bien yo soy Andrés Vargas me dicen ruso gracias por venir vamos a poner ¿quieren decir sus arrobas? arroba Nuno Homes ajá y arroba Itzvan Suárez es como este rato de mi cara volveremos a poner las ligas completas en la bitácora de este y los demás episodios del chiste del sofá además los programas de puentes en puentes.me yo soy Andrés Vargas me dicen ruso pásenla muy bien hasta pronto hasta luego el chiste del sofá mitología amarilla con Andrés Vargas ruso cuentes cuentes